...de la quinta edición de la fiesta. Como sabemos, el Ministerio de Industria está colaborando con el sector en la tecnificación de la actividad y otras cuestiones. Tenemos la reglamentación de la ley, somos la autoridad de aplicación de la ley de Oleros de la Provincia de Misiones. Y bueno, en este caso, acompañando la fiesta que se va a desarrollar el 24. Además, les contamos también que tenemos... Hemos desarrollado un manual de buenas prácticas para la actividad que ya la estaremos entregando ese día al sector Olero para que lo pueda aplicar. ¿En cuanto a lo que van a ser actividades que se van a desarrollar en el marco de la fiesta? La fiesta se hace en conjunto con la Mesa de Oleros y el municipio de Candelaria. Bueno, ahí va a haber una actividad general, van a haber invitados los Oleros de toda la provincia, con cada municipio, colabora, digamos, con el traslado. Bueno, van a tener... va a haber juegos, va a haber algunas entregas de algunas herramientas, va a haber actividades para los niños, de las familias Oleras. Bueno, para pasar un buen momento, un buen rato y conmemorar la actividad. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el municipio de Candelaria, en el salón de UPCN. ¿Cómo es el trabajo que articula la industria con los Oleros de toda la provincia? Bueno, varias cositas hemos estado trabajando. Primero, se ha realizado un censo completo de todos los Oleros de la provincia, donde hay un registro de Oleros de la provincia. Técnicos del Ministerio de Industria han visitado prácticamente todas las Olerías de la provincia de Misiones, registrando a cada una de las actividades de los Oleros de la provincia. Esto es importante porque para aplicar luego la reglamentación de la ley, tenemos que saber quiénes son. Esta información la tenemos y está disponible. Por supuesto que hay colaboración de los municipios siempre. También se trabaja en todo lo que tenga que ver con la tecnificación de la actividad. Sabemos que es una actividad muy desgastante físicamente para las personas que trabajan en esto. Entonces, bueno, todo lo que sea tecnificado es más importante. También se trabaja en asociación, porque a veces los equipos son muy grandes para una sola unidad productiva. Entonces, se tienen que asociar necesariamente para poder hacer más productiva la actividad. Y además, hay otras acciones. Por ejemplo, lo que estamos haciendo del Manual de Buenas Prácticas, que ha sido desarrollado por técnicos del Ministerio de Industria, y se les va a poder presentar para, bueno, todo lo que tenga que ver con mejorar la actividad para que sea más productiva para ellos. ¿En este registro ya cuentan con varias personas en esta actividad? Sí, 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 el registro ya se realizó, está terminado, sí. Y bueno, y se tiene todas las personas que se dedican a la actividad en la provincia de Misiones. ¿Cuántas más o menos serían? Sí, hay unas 800 familias, con lo cual es generalmente todas las personas de la familia, que son familias numerosas, trabajan en la actividad. Es decir que, bueno, nos daría alrededor de como 3 o 4 mil personas que se dedican a la actividad. El día sábado será la quinta fiesta provincial del Olero. Y dentro de este humilde sector llegar a ser 5 veces con todo lo que está pasando en la economía nacional y local. Es todo, digamos, un acontecimiento. Y bueno, el evento empezará a partir de las 9 y media de la mañana. Se recibirán los contingentes de las localidades que van a venir a los Oleros. Hay que también agradecer a los intendentes que ponen de sí para que vengan los Oleros. Esto hay que recatar, que los intendentes que pagan la movilidad para que vengan ese día. Y en total hay 9 municipios y 25 están comprometidos en venir. Y la jornada será a las 9 y media de recepción. A las 10 se empieza el lanzamiento de la fiesta, donde vendrá la autoridad, viene el secretario general a nivel nacional, Luis Cáceres. Y acá hay varios funcionarios de la provincia que van a asistir también, ya comprometieron su participación. Después al mediodía almuerzo, de camaradería, todos los Oleros, eso, el almuerzo, un asado. Y después se sigue con la música, elección de reina y del rey. Y a las 6 y entrega los premios. También va a haber entrega de premios en las carretillas, maquinaria, herramienta, no maquinaria, herramienta. Y después a las 6 de la tarde, fin, a las 6 de la tarde. Es mi primera vez también eso, porque antes hacíamos de noche. Y duraba hasta las 2, a las 3 de la mañana, o sea que no, me dio que cansar. Esta fiesta va a ser en el camping de UPCN en Candelaria. Eso también hay que agradecer al señor Jiménez, de UPCN, secretario general, que nos brindó gentilmente el espacio para que se lleve adelante el evento. ¿Cómo está la actividad de Lorena? La actividad está como todo, como todo, la mayoría. Pero en este caso, con lo agravante que esta actividad ya estaba mal. Ya está, ya venía, venía estando mal nosotros, como siempre decimos. No es que con esto no queremos echar tierra sobre el gobierno anterior, pero nosotros no estábamos organizados. Nos faltaba más organización en este sector. Entonces vimos pasar los años de crecimiento, los años donde la Argentina sí se vendía ladrillo, porque se vendía ladrillo, pero no se podía crecer. El olero no se podía tecnificar. Ahora nosotros lo que hacemos en cooperativas, en asociaciones, por ejemplo, se están preparando para empezar a nuclear y trabajar más organizadamente. Entonces, años anteriores se vendía ladrillo caliente. Hoy tenés un mes, dos meses ladrillo, un mes tenés ladrillo parado ahí y no se vende. Entonces los oleros te van y changuean y vienen, por ahí venden de a 100, de a 500 y así están. Es muy poco, no se está, no hay salida. Eso es todo, está en la misma corte. ¿Hay un plan para reactivar esto? Mire, nosotros el otro día tuve una reunión con una funcionaria del Ministerio de la Nación que vino, nos juntamos en Evocra y ella, ellos tienen, hay un plan del gobierno que viene, un plan de 100 días para reactivar las obras públicas. O sea que eso, acá si se reactiva las obras públicas solamente se va a solucionar eso. Las obras públicas tanto privadas como estatal. Y acá las obras públicas privadas no se reactiva y si se reactiva compra ladrillos huecos, porque está bien, nosotros también representamos a la fábrica de ladrillos. Ahora el ladrillo nuestro es más costoso, el artesanal. Lleva más arena, más maniobra, más tiempo, un montón de cosas. Entonces el otro opta por el cerámico que también, como digo, pero si hay una política de Estado donde fluya más la economía, donde ahí se va a mover más y el olero nuestro va a vender. Lo que estamos también buscando es que el Estado provincial compre el ladrillo artesanal para la base o para el muro. Todo un tema cuesta, pero yo sé que con el futuro gobernador que ya fue electo de Relaguat, eso se va a lograr porque hay un firme compromiso también del gobierno provincial de acompañar este sector, de acompañar, porque saben de las situaciones por las cuales siempre padecieron y están padeciendo y si no hay intervención del Estado, seguirá padeciendo. Yo siempre digo, en este espacio, y en tanto otro, pero en este espacio sí el Estado tiene que actuar fuertemente, hay que actuar conjuntamente con el sindicato y las asociaciones civiles y las cooperativas que están organizadas, para buscar mejorar la economía hogareña.